En estos momentos se prepara el elemento de seguridad física para ingresar al túnel. Está siendo asesorado y apoyado por personal de protección civil. El túnel ya lleva indicaciones en caso de que tenga una emergencia, cómo mandar la señal y sea recuperado mediante una cuerda. Se tiene calculado que el túnel tiene una longitud de 100 metros. Se va a verificar este dato con el recorrido que va a hacer el elemento de seguridad física. Se mantiene al tanto personal de ductos, la maquinaria que se utilizó. Está controlada el área, personal de seguridad pública se encuentra en espera de apoyo. Personal de peritos de la fiscalía, personal de la prensa, están monitoreando. Personal de gobernación, acá es la central de abastos de la ciudad de Puebla. Estamos en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Está recibiendo instrucciones del elemento para prepararse a entrar. Están en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Están en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Están en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Están en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Están en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Están en la central de abastos de la ciudad de Puebla. Gracias.